608-354-383, si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta. Quiero presentaros a la doctora en veterinaria y directora del Instituto Jane Goodwall del Congo y el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del LIG en Chimpunga, Congo. ¡Chimpunga! Rebeca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, muy bien. Ahora estás en territorio hispano, ¿no? Sí, estoy en territorio hispano. Me ha pillado aquí el encierro. Sí. Sí. Escucha, ¿y estabas allí currando? ¿Te pudiste venir? ¿O es que estabas aquí? ¿Cómo fue? No, es que ahora lo que hago es estar viajando entre España y África. Y justamente me pilló, pues eso, cerraron las fronteras, pues perdí un vuelo. Bueno. No pude coger el vuelo porque lo cancelaron. ¿Y que estás en casa con la familia, tú sola? Sí, estoy en casa con mis... Tengo dos niños de nueve años y estoy conmigo. ¿Ah, si no eches de menos a los monos? Sí. Claro, exacto. Los pequeños primates humanos. ¡Qué maravilla! Sí. Qué alegría que alboroto. Oye, hay muchas cosas que comentar. Lo primero, sobre todo, que para mí es un honor que un compañero veterinario español está ahí dirigiendo el Instituto Jengudual en el Congo, que hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver qué parece que los españoles y los veterinarios lo único que hacemos es curar diarrea de perrito. Estamos haciendo muchas más cosas. Around the world, digo yo. Sí, sí. Y de hecho en África hay muchos veterinarios españoles. Ese también, no soy yo la única. África. Tenemos esa capacidad de adaptarnos a todo y buscar soluciones donde no las hay. Totalmente. Entonces, se nos da muy bien África. Sobre todo, hacemos las cosas muy bien cuando nos dejan hacerlas, ¿no? Que estamos aquí todavía esperando a ver si el gobierno de este estado español en esta grave pandemia se dan cuenta de que están menospreciando y dejando a un lado a unos profesionales sanitarios que saben bastante más de pandemias de los que están poniendo en los comités de expertos. No sé, pero bueno. Sí, sí, exactamente. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente. Oye, Rebeca, una cosa. El trabajo del Instituto Jengudual, por resumir... Es Jengudual. Bueno. Pero digo para que no nos vaya a reñir Jeng, que diga, no me están diciendo nombre, pi. Yo a Jane la admiro tanto que la podría llamar Janet. Janet Gunguan. Y ella tendría tal alegría diciendo, mire, qué bonito es. Es tonto, pero es bonito. El tema del trabajo que hacéis principalmente allí, aunque la gente pueda imaginar que es un tema de protección, de ayuda, pero mejor que nos lo cuentes tú. Pues en el Instituto Jengudual lo que hacemos en Congo, por ejemplo, pues trabajamos en un montón de niveles al mismo tiempo. Lo que hacemos es conservación del medio. Entonces, cuando trabajas en conservación, tienes que trabajar en varios campos al mismo tiempo. Lo que es el rescate de chimpancés, que es lo llamativo, rescate de chimpancés huérfanos y todo eso. Pero tienes que trabajar también en la aplicación de la ley. En la aplicación de la ley, apoyar a la gente local, a las autoridades locales para que puedan aplicar la ley y que se conozca la ley. Es decir, hacer campañas educativas para que se conozca la ley. Y al mismo tiempo, como estás aplicando la ley y muestras a la gente, que es ilegal hacer el furtivismo, la caza furtiva, pues tienes que dar alternativas. Y nosotros trabajamos mucho con la gente local, con la población local. Rebeca, ¿el Chimpunga está cerca de Virunga? No, está en otro país. Está en otro país, porque... Está en Congo, República Democrática del Congo o República del Congo. Porque masacraron a 12 guardaparques en estos meses. Sí, es que en República Democrática del Congo hay mucha inestabilidad política. Y más en la zona de Virunga, en la zona de Tibur, hay mucha inestabilidad política. Y claro, se tienen que enfrentar, los guardas se enfrentan a guerrillas, armadas. Es algo muy dramático lo que ocurrió. Y además que lo sentimos todos. Sí, es que hay barbaridades, hay barbaridades, pero dentro de las curiosidades que puede provocar una pandemia, por decir curiosidad, llamarlo de alguna forma no dolorosa, el coronavirus frena el tráfico ilegal de especies salvajes. Bueno, pues dentro de lo que cabe, claro, hay mala gente intentando cazar animales, pero claro, si luego no los puede vender, pues parece que se está frenando el cierre de las fronteras, la prohibición de viajes, pues todo esto está imposibilitando que los traficantes puedan mover su, entre comillas, producto. Pues eso esperamos, eso esperamos que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque ha sido crucial que se hayan cerrado los mercados, por ejemplo, en algunos mercados asiáticos, de venta de productos, eso, de animales exóticos que se cerraron, ¿no? Por el problema del coronavirus. Esperamos que se mantenga eso a largo plazo, porque ese es el punto crítico, ¿no? Que se vendan estas especies, como el pangolín. Es curioso porque yo llevo trabajando con pangolines desde hace años, ¿no? Porque rescatamos muchas veces pangolines y los reintroducimos. Y la gente no sabía lo que eran pangolines. Y ahora es súper conocido, es una especie muy conocida. La gente pensaba que era un bollo de la merienda. Sí, sí, sí. Un pangolín. Pues exactamente, sí, sí. Mira qué bonito ese bicho. Los bollicaos y los pangolines de toda la vida. Mira, dice esta noticia que es fantástica. La pandemia ha imposibilitado a las pandillas de delincuentes que se organizan en los países del sudeste del continente asiático realizar el traslado de dos de los productos estrella en el mercado del tráfico ilegal de animales. Las escamas de marfil y los famosos pangolines. Eso son, parece, los dos productos que, afortunadamente, por la desgraciada pandemia, están teniendo mucho menos movimiento. Yo creo que las escamas de pangolín lo que están... Porque en los pangolines lo que se venden son las escamas. Las usan en Asia. Sí, no, a ver, lo más lógico es que sean las escamas de pangolín y no de marfil, ¿sabes? Sí, de marfil, hay una confusión ahí. Pero sí que es cierto, o sea, hay una demanda muy fuerte de estos dos productos. Y por eso nosotros, por ejemplo, también estamos actuando en Congo, estamos poniendo patrullas caninas. Patrullas caninas de detección de marfil, de detección de escamas de pangolín. Y estoy súper orgullosa porque es el gobierno español que nos está ayudando a hacerlo. Nos han mandado unos perros que han sido entrenados en Galicia, en mi tierra. Qué bueno. Nos los han mandado y los estamos poniendo ahora en puntos clave porque, claro, también ha habido problemas de exportación de marfil desde Congo. Claro. Y está habiendo una colaboración muy fuerte con el Ministerio de España, con el... Del interior. ...se llama el Plante Fies, el Ministerio de Transición Ecológica. Ah, con el de Transición Ecológica, es con el que estáis tratando esto. Sí, 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 un plan que tienen el Plante Fies y que está muy bien, está muy bien organizado porque lo que hacen es trabajar en el país, sensibilización y todo eso, lo que es en España, y trabajar en los países de origen. Qué bueno. Que es algo novedoso, ¿no? Y a nosotros nos han mandado unos perros, nos han mandado un formador de los perros, era increíble, están... Pero de qué zona sale, o sea, de qué área administrativa son perros de la policía, son perros... Son perros de... pues son perros que... son perros que teníamos nosotros. Los mandamos a España, los mandaron a Galicia y hay allí un chico que es el formador oficial de los perros de detección. Qué bueno. Los estuvo formando durante seis meses y luego se vino al Congo, el chico, Pedro se llama, Pedro. Y se vino al Congo y entrenó a nuestros rangers, a los ecoguardas, a trabajar con los perros. Es un proyecto muy bonito y que yo creo que es... yo estoy súper orgullosa de España que están haciendo este proyecto, ¿no? Y además la ministra de Congo ha enviado una carta de reconocimiento también al ministerio aquí en España. Es algo muy positivo, yo creo. Bueno, está bien que escuchemos cosas buenas de nuestros gerifaltes políticos en momentos en los que generalmente lo único que se le está haciendo es ponerle la cara negra a tortas. Bueno... Permitidme introducir una noticia un poquito agridulce. Venga. ¿Vale? Dice, la vieja... la vieja, así la llaman, la chimpancé más longeva de Europa muere en el zoo de Barcelona. Pues con la muerte de este primate ya no queda ningún animal en el parque capturado en estado salvaje. Esta era la última que queda, los demás han nacido ya en cautiverio. ¿Qué nos dices de esto, compañera? Pues, por un lado, es muy positivo de que no haya chimpancés capturados en el medio salvaje porque es muy triste que eso ocurriese hasta hace muy poco, ¿no? Y dice mucho de sí, ¿no? El hecho de que estamos sensibilizados de que eso no estaba bien, el que fuese de la selva, sino que los zoos o los centros en Europa están creados con otra función, ¿no? Con la función de traer, sacar, expoliar la selva y exponer los animales de la selva, sino si hay, pues, un número de animales que están en Europa, mantenerlos y que quedan ahí, pero no seguir cogiendo de la selva. Oye, y por último, el tema coronavirus y su posible afectación a los grandes simios, ¿cómo estáis llevando este tema? Pues, es una locura. Es una locura porque estamos, yo trabajo mucho con centros de rescate de grandes simios en todo África, ¿no? Colaboro mucho con todos y tenemos una red en la que hablamos todos, se llama PASA, que es Panáfrica Santuarios, y estamos todos desesperados por saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque tenemos chimpancés que vienen del tráfico ilegal y no sabemos qué va a pasar en el momento que el virus pueda llegar a un chimpancé. Pero por ahora no hay ningún caso, ¿no? No hay casos, por ahora no hay casos. Entonces, incluso el diagnóstico, ¿no? Porque tenemos test diagnóstico rápido de inmunoglobulinas, pero no de antígenos, nosotros no sabemos si va a reaccionar. Claro. Entonces, es una situación, está todo el mundo con guantes, con máscaras, pero es muy difícil, es un virus respiratorio que se transmite de esa forma, es muy difícil controlarlo. Y nosotros compramos la comida localmente, o sea, es desinfectar la comida, los coches, es muy difícil. Y además, ¿qué es eso? Que es que estáis trabajando ahora mismo con algo que no tenéis ni la más remota idea de qué cara yo pude pasar. O sea, que, vale, llegará, el virus le llegará a los primates sí o sí, antes o después, igual que nos llegará a la gran mayoría de la población mundial. Lo que no se sabe es cómo reaccionarán los cuerpos, los organismos de los chimpancés, siendo tan humanos, a un virus que sí está afectando a humanos. Pero eso, por el momento, insisto, no tenemos ningún dato, ¿no? Nada, por ahora no tenemos ninguna información, que yo sepa. Vale, pues... O sea, que estamos a la espera a ver qué pasa, pero a ver si avanza bastante la medicina y encuentran realmente los tratamientos correctos y podremos tratarlos. Sí, sí. Cuando lleguen. Al final es, yo creo, lo único que nos va a dar la tranquilidad absoluta, el llegar a los tratamientos o el llegar a las vacunas, o ambas, evidentemente. Rebeca, que un placer, que ganas de verte y que sabes que dentro de nuestra humilde capacidad estamos para lo que necesites. Muchísimas gracias. Y que, ¿cuándo crees que podrás volver para allá? Pues cuando abran las fronteras, estás en las fronteras cerradas, no podemos coger aviones. Totalmente. Así que, y están cambiando las fechas todo el tiempo, de que abren, o sea, las ponen más tarde, las retardan. Bueno. Supongo que será para bueno, pero... El parque tiene un nombre como de final de cuento africano. El Chimpunga. Eres muy tonto, hermano. Sí. Chimpunga. Está muy bien. Rebeca, gracias. Gracias por el trabajo que hacéis, gracias por intentar proteger a unos animales maravillosos y tan cercanos a nosotros. Muchos de ellos más inteligentes que muchos de dos patas, que tienen grandes cargos. Con lo cual, gracias por el trabajo que haces y a ver si cuando vayas para allá conectamos también y nos damos otra charlita. Genial. Un abrazo grande, Rebeca. Un abrazo. Por los animales, por la sociedad. Animal Hub.